Hola, ¿qué tal? Soy Elis, Elis Paprika. Soy Tauro, entonces soy súper tauro. Y todo lo que quieras en la vida siempre estoy así sobre eso. Y dije, no, ¿sabes qué? Yo nací para hacer esto y yo me voy a morir haciendo esto. Y ahora quiero que me digas. Yo hacía management, booking, la música con todos los demás. Ahora ya tenemos un manager, gracias a Dios, ya tenemos gente que se dedica al booking. Y que trabajamos, o sea, no es así como de, ay, bueno, ya tengo un manager. No, siempre hemos trabajado como banda independiente. Pero ahora tenemos, gracias a Dios, así como el apoyo de la gente que cree en nosotros. Y que trabaja para ello, ¿no? Y entonces cada uno, siempre ha creído que el trabajo en equipo es el que hace como que las cosas sucedan. No sabía de tristezas, ni de lágrimas, ni nada que me hiciera llorar. Nunca fue algo planeado, más bien todo se fue como dando, ¿no? A la universidad, así llegué, nada más estudié dos años y ya fue cuando me fui a vivir a Londres. También ahí fue así de, voy a vender todas mis cosas, yo no quiero estar aquí. La pasé tan mal y tan bien, la pasé muy, muy mal, pero la pasé también muy, muy bien. Que eso me hizo así como, eso me ayudó muchísimo para empezar a componer. Y ya lo que estaba haciendo ya me gustaba. Por ejemplo, por lo de la voz, así duré cinco años para tener, como hablo no es como canto. Estuve en muchas bandas que me, que me corrieron porque cantaba muy mal. Y yo les decía, oye, es que tengo un proyecto. Y un amigo, el primero que me ayudó, me dijo, pero eso está feo, güey, así, olvídate, yo no te voy a, yo no te voy a ayudar. Y yo así de, y cuando lo escuché dijo, no, m*** que tú estás cantando, güey. Y yo así de, sí. Sí, hay lugares todavía en los que estoy muy vetada, porque no quieres dar ciertas cosas. Porque de repente cuando eres mujer, híjole, así te topas con cada cosa que dices. Yo suelo ser como muy, por ejemplo, si sé que alguien dijo algo de mí, si yo hoy digo, y me viene y me saluda, digo, oye, sí, pero pues, ¿por qué estás diciendo esto de mí? O sea, no me gusta como mucho como la hipocresía, así que se maneja, ¿sabes? Y me he metido en muchos problemas por eso. Y que a veces a la gente no le gusta tampoco, o que le enfrentes o que le digas la verdad. Viene el nuevo disco, en mayo lo terminamos, ya el disco, bueno, de trackear. Ahora se va a empezar a mezclar y a masterizar. Hay rolas mías, hay rolas de guitarrista, hay rolas de todos. Está muy bonito, vienen, casi la mayoría es en español, que en Elis Paprika era siempre más en inglés que en español. Son 12 canciones, la mitad está súper tierna y así, la verdad. Y la otra mitad es súper roca. Pues no sé, bueno, yo ahorita ya tengo dos años sin trabajar, porque me dediqué nada más a Elis Paprika, que son los dos años más pobres de mi vida. Pero lo tengo súper claro. Entonces, si lo tienes súper claro que a eso te quieres dedicar, no nada más a la música, en general a las cosas, todo le vas a sufrir muchísimo, pero aprendes muchísimo de todo lo que puedas caer. Y no es llegar y decir, no, es que yo toco increíble, no, o sea, hay muchos factores. Hay muchísimas, mucha gente que es muy talentosa, pero no tiene una idea de cómo se manejan las cosas y la verdad termina siendo un 50 y un 50, ¿sabes? Y siempre saber dónde está parado eso es súper importante. Y no firmen contratos si no los de un abogado antes. Los invitamos a que descarguen una rola de Elis Paprika, versión acústica, para indio.com.mx Rock and roll para todos. Dios los bendiga y mucho gusto. Nos vemos pronto. Gracias.